Así, un total de 2.223 alumnos se han matriculado en los primeros cursos de los 29 grados que oferta la institución, lo que supone un incremento de más de un 5,5% respecto al año anterior. Según los datos facilitados por el Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria, casi la mitad de los nuevos estudiantes se inscriben en el Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas 1059, mientras que el resto pertenecen a Ingeniería casi 700, Ciencias de la Salud con 341, Humanidades con 67 y Ciencias en último lugar con 66 alumnos. La matrícula de nuevo ingreso ha sufrido ligeras variaciones en la última década. La de los 2.058 estudiantes matriculados en el curso 2005-2006 se pasó en el siguiente a 1961 y volvió a superar los 2 millares en el curso 2010-2011.